A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mando flores, a mí me gustan más grandes. Hoy estamos disfrutando de esto de Eres Para Mí por Telemundo, tu canal siempre hoy un jueves de alegría y diversión en una edición especial de Eres Para Mí con participantes que ya habían estado, que no tuvieron éxito en los match que hicieron o que sencillamente no hicieron match y que se quieren dar una segunda oportunidad. Digo, excepto Joana y Edgardo, que aquello, vamos a ver si finalmente pisa y arranca. Pero ustedes saben que algo de lo que siempre hacemos aquí en el programa es verificar los celulares de nuestros participantes y Jeremy, vamos contigo, si no hemos ni siquiera tú y yo hablado mucho hoy. Es que hoy me han tenido la distancia, me han visto más. Has venido cambiado, ¿qué fue que alguien te dijo? Igual te ves bella, se te lo toque decir, pero cambiado. Y yo te lo agradezco, a mí me encanta que me echen flores. Mira, Jeremy, pero alguien te dijo, Jeremy, es que tienes que bajar un poquito. Sí, oye, yo también, después de mi programa me di cuenta y dije, contra, me sentí como que medio patán, tal vez con lo que dije, como que debo ir un poco más, más con otra actitud, porque inclusive al finalizar una de las chicas me dijo, oye, eres un chico bueno, pero deberías como que ir un poquito más suave, más humilde. Fíjate, y la palabra patán, que yo no te he escuchado eso hace tiempo. Sí, sí, me vi medio patán, me vi medio patán. Bueno, pero entonces me permite, Jeremy, y bendito, te pido excusas, ¿verdad? Porque a mí no me gusta. Oye, vi ahorita en la pausa y le entraba un par de mensajes, estaba ahí viendo el teléfono. Este, tienes que ir a tener una cita médica pronto, porque ya te salió ahí el reminder. Sí, 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 lo tengo, lo tengo. Así que, vamos a ver aquí, bueno, tiene... No, fue texto, por lo menos lo que me llegó, sí. Aquí, ah, mira, yo sí, ay, Dios mío. ¿Qué pasó? No voy a decir el nombre de la chica, o bueno, te lo voy a decir. Yo sí te daría el beso mañanero sin lavarnos la boca. Pero, ¿qué es esto? Pero entonces, vamos a dejar claro lo siguiente, Adriana fue quien mostró interés en conocer a Jeremy. O sea, que cuando Paola te envía esto, pues, tú no tenías conocimiento de que... No, no, oye, una amiga de las hay, obviamente, posiblemente lo hizo por molestar, supongo. Oye, qué patán. No, oye, yo lo que pienso es que posiblemente lo hizo por decir hola y pues, como ya ha sido graciosa conmigo. Acuérdate que igual, yo me he cambiado, yo no cambio el mundo. Jeremy, ven acá, de verdad, porque yo creo que hay cosas que nos van a cambiar muchísimo. Adriana, ven acá, hazme el favor. Vamos a hacer lo siguiente, ustedes saben que en Telemundo está pegada la novela a las 6 de la tarde, CENET. Así que vamos a hacer CENET al estilo Eres para mí. Tú eres actor, tú eres actriz. Así que vamos a ver cuánta química pueden tener en una escena de novela. Aquí está el libreto y vamos a ver esa escena de CENET que nosotros queremos que ustedes repitan aquí esta noche. Vamos a verla. Realmente crees en todo lo que estás diciendo. No tengo duda alguna. Porque tú eres mi mujer y yo soy tu dueño. Quiero que te divorcies de Mahir. Te vas a divorciar de ese imbécil hombre. Y entonces regresarás con tu dueño. Ahí la vieron. La escuchaste a Jeremy, ¿verdad? Adriana, ¿la escuchaste? Sí, ¿ustedes creen que estén ready? Tienen los face shields, ¿verdad? Buscando la manera de protegernos en todo momento. Así que, Jeremy, ponte esto para que des como un look más galán de novela. Como un poquito más de... Por acá, por acá, por acá. Es que te quedas chiquitito. ¡Ay, ay, ay! ¿Por aquí? Por ahí, por ahí. ¡Ay, no, espérate! Este no es. Este no es. Ahora sí. Vamos a arreglarlo bien chévere. Bien nice. Para que entonces ahí tú puedas demostrar. Ok, vamos. Pero te dame un breakcito porque yo creo que si tú tienes algo, es importante que Adriana también esté al estilo... Fabuloso, fabuloso. Muy bien. Ahora sí, estamos ready, estamos ready. Ahora sí, comenzamos. Estás escuchando la música, ¿verdad? Miss Acción. Sí, tienes que ponerte seria, Adriana, porque ya estamos en... Miss Acción. Acción. ¿Realmente crees todo lo que me estás diciendo? No, no, espérate, vamos a hacer algo más tarde. ¿Qué es la línea tuya, Adriana? ¿Realmente crees todo lo que estás diciendo? Pero que, que, tú sabes que, que, que él vea que tú vas pa'lante. Ok. ¿Realmente crees? Sí. O sea, es actitud. Este es tu... ¿Y si este es el casting para una novela? Ahí está. ¿Realmente crees todo lo que estás diciendo? Claro que sí. ¿Y sabes qué sucede? Sí, espérate. Sí, espérate. Dame un brinco. Ah, no, 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 no. Ay, se me cayó. Vamos a... Así como si fuera Mario Cimarro de Pasión de Gavilanes. ¿Quién es? ¿Es verdad que estamos con CENER? Rayo. Vamos. Y te noto un poquito como que estás leídito. ¿Tienes que más? Muy bien. Acomódatela bien, mira. Colorado. ¿Y sabes que te queda bonito así el colorado? Me queda bien. Este pajécito. Ok, vamos a arrancar nuevamente. Ahora, como si los estuviesen castellando para CENER. Vamos. No, 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 pero Adriana. Vamos. Voy a hacer el intento. ¿Realmente crees todo lo que estás diciendo? Seguro que sí. ¿Y sabes qué sucede? Que tú tienes dueño. Te vas a divorciar de Mayr y vas a volver conmigo porque tú tienes dueño ya. Ay, espérate, espérate. Vamos a mantener, por favor, la distancia. Y el Jeremy agarra bien por la cintura, ¿viste? Sí. Lo mío es él. Mira, ese movimiento de Jeremy en la cinturita aquí, eso está interesante. Lo bloqueo, lo bloqueo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Jadie, ¿cómo tú lo viste? Yo lo vi espectacular y yo creo que hay química en algo, en algo por ahí. Pero mira, Alexandra, tengo en este momento una llamada telefónica. Es Tata. Tata quiere apoyarlos y darles consejos a estos chicos que están aquí, inclusive a los que nos están viendo en este momento aquí en Eres para Mí, Alexandra. Espérate, Jeremy. O sea que, bueno, pero que es bueno porque siempre es importante recibir los consejos de las personas que han vivido, que han tenido la oportunidad de tener relación de mucho tiempo. Así que, ¿cuánto tiene Tata de casada? ¿50? 50 años, Alexandra. Tata, buenas noches. ¿Tata? Sí. Hola, doña Tata. Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Ave María, bien contenta con su llamada. ¿Le puedo decir doña Tata o prefiere que le diga Tata? ¿Cómo usted se siente cómoda? Ay, no, no, mejor Tata, porque es más cariñosa. Pues le digo Tata, ¿y de dónde es usted, Tata? Mira, yo soy una consejera de Loíza que llevo 50 años de casada. Ay, ¿y todavía se echan la patita, Tata? Todavía. ¿Cómo? Ajá. ¿Y está ready? ¿Está ready, don Tato? Sí, sí. ¿Égale? Está muy ready. Qué bueno. Pues mira, yo te tengo unos consejitos aquí. Ajá, cuéntenos. Bien fácil, mira. Escuchen, escuchen. El primero de los consejos, cuando llegue a la casa tu pareja, siempre le tenle la comida lista, lo que a él le gusta especialmente. Cualquiera de los dos que llegue primero, porque ahora ya tú sabes que tanto el hombre cocina como la mujer. Ah, para mí, muy bien. Mira, Tata, me tienes la comida lista, muchacha. ¿Pero qué es eso? Mira, pues está bien contada en mi comida. Mira, ok, entonces, continúe. Mira, esto es en serio, esto es una broma. No, no, es doña Tata. No, 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 mira, te voy a dar el segundo consejo, Alexandra. Ajá. Mira, pero doña Tata, dígale, ¿cómo se llama su esposo? Tato. Manolo. Dígale, dígale a Manolo que se salga, dígale a Manolo que es, para el ladito, para que no le interrumpa. Adelante, Tata. Mira, pues mire, segundo de los consejos, dale mucho, pero mucho amor y cariño. Mira, Tata, ya que no me tienes comida, pues por lo menos dame un masaje en los pies. Mira, 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 J.D., J.D., yo sé que esto es una broma tuya, vamos a hacer, vamos a una pausa, esto es el maravilloso. ¿Cómo tú me haces? Eso, J.D., yo persona que es verdad. ¿Qué tal? T.F.D. Bordados, con más de 15 años de experiencia, ubicados en la Plaza del Mercado de Humacao, Local 22. Contáctanos por WhatsApp al 787-632-9347.